...y estamos hoy aquí para anunciar de manera oficial la apertura de nuestra base de operaciones en el aeropuerto de Lanzarote, que va a contar con dos aviones y a partir de esta semana ya han ido comenzando las distintas nuevas rutas que anunciamos el pasado mes de diciembre, con el anuncio de la base y simplemente venimos un poco a conmemorar que ya estamos al 100% y que la presencia de Ryanair en Lanzarote ya es una realidad. En la pequeña presentación que voy a hacer, simplemente me gustaría un poco resaltar los principales detalles con los que va a contar esta base. Simplemente, como sabéis, Ryanair se caracteriza por ser la compañía que ofrece una tarifa y un coste más bajo por asiento. Nos caracterizamos también por ser la compañía número uno en cuanto a puntualidad y también en cuanto a crecimiento. Este año tenemos un objetivo de transportar 73 millones de pasajeros, incluyendo los 1.2 millones de pasajeros que pretendemos transportar desde ahí hacia Lanzarote en estas 30 rutas que vamos a operar. Aquí tenéis un poco cuál es el dibujo o la situación a día de hoy de Ryanair en Europa. Tenemos presencia en más de 160 aeropuertos europeos, presencia en más de 27 países. Entonces, contamos con 44 bases operativas, la número 44, la que estamos inaugurando hoy aquí en Lanzarote. Y bueno, pues para transportar el objetivo que nos hemos marcado de 73 millones de pasajeros a lo largo del año, contamos con una flota de 272 aviones, Boeing 737, nueva generación. Y bueno, pues dos de los cuales, a partir de ahora, van a estar operando desde Lanzarote. Aquí tenéis cuál es un poco la situación de Ryanair en España a día de hoy. Contamos con presencia en más de 23 aeropuertos, 11 bases operativas. Y bueno, el objetivo que tenemos para 2011 en España es superar la cifra de los 30 millones de pasajeros transportados frente a los 26,5 millones que transportamos en 2010. Por lo tanto, pues seguir manteniendo la tendencia de crecimiento que estamos registrando. Como veis en el gráfico a continuación, pues es una tendencia que venimos manteniendo desde el inicio de operaciones en España, en 2003. Un crecimiento continuo de año tras año que pretendemos, pues seguir manteniendo, como viene dicho, a lo largo de este año 2011. En el caso concreto de Lanzarote, pues en el gráfico a continuación podéis ver cuál es el mapa de destinos. Como bien he dicho, que está operativo ya 100% a partir de esta misma semana. En la cual, bueno, pues contamos con dos aeronaves basadas en Guazimeta, 30 destinos, 1,2 millones de pasajeros anuales. Es el objetivo que nos hemos marcado a partir del primer año desde la operación de la base. Y, bueno, pues eso se va a traducir en 1.200 puestos de trabajo y 125 millones de euros de ahorro para los turistas que decidan volar a Lanzarote utilizando las tarifas bajas de Reaner. Al mismo tiempo, pues el impacto que esperamos que traigan en la apertura de esta base y de estos nuevos destinos, pues está cifrado en torno a los 240 millones de euros en ingresos turísticos en la economía local de Lanzarote. Y, bueno, pues si veis un poquito el mapa podéis ver que es una mezcla bastante interesante de destinos domésticos, destinos internacionales al Reino Unido e Irlanda, destinos o mercados nuevos para Lanzarote, como puede ser el mercado italiano, donde la conectividad aérea, pues hasta ahora era muy limitada o prácticamente inexistente. Y, bueno, pues que pretendemos mejorar con estas nuevas rutas a Bolonia, Milán o Venecia. Bueno, también sin olvidarnos del mercado alemán, un mercado bastante importante o, bueno, por rutas con Bruselas. Bueno, pues simplemente eso, en el mapa podéis ver cuál es el resumen y, bueno, pues estamos, quiero decir, o remarcar muy contentos con el desarrollo de rutas que hemos podido traer desde aquí a Lanzarote y, como bien he dicho, pues que nos va a permitir alcanzar esta cifra de 1,2 millones de pasajeros a lo largo del primer año. En el cuadro a continuación podéis ver cuál es el mapa actual de destinos, cuáles son nuevas. Concretamente, pues 12 de los destinos son nuevos que se están inaugurando esta semana con motivo de la llegada de los dos aviones y de la apertura oficial de la base. Concretamente, pues serán nuevas las rutas con Endoven, con Baden-Baden, con NOC en Irlanda, con Leeds-Bradford, con Milán, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid, Treviso y Zaragoza. Aquí tenéis un poco, en general, a nivel de Islas Canarias, pues como sabéis, al margen de la nueva base hoy aquí en Lanzarote, pues hemos inaugurado también en mediados de febrero bases operativas en Tenerife Sur y en Gran Canaria y, bueno, pues un poco remarcar el fuerte crecimiento que hemos tenido RANER como compañía en las Islas Canarias en el último año, concretamente 2010-2011, son los años que van a ser de fuerte crecimiento y simplemente decir que es un crecimiento que esperamos que se mantenga en el futuro y que podamos seguir consolidando en todos estos nuevos destinos. A la hora también un poco de hablar del crecimiento en España, pues simplemente decir que, bueno, pues es un crecimiento que, como veis, ha sido muy fuerte en los aeropuertos canarios, pero que también se ha traducido en otros destinos como Málaga, como Palma o Valencia y, bueno, pues simplemente remarcar que la intención de la compañía a lo largo de este año 2011 pueda seguir mantenernos en la misma línea en todos estos aeropuertos. Y ya simplemente para acabar, pues simplemente decir que tenemos una oferta de billetes a partir de 7 euros disponible para reservar en nuestra página web. Como sabéis, pues nuestros billetes se distribuyen exclusivamente a través de la página web www.reaner.com y, bueno, pues esperamos que también suponga una oportunidad todos estos nuevos destinos para animar a volar no solo a los turistas que vengan a disfrutar de la isla de Lanzarote, sino también a todos los habitantes de Lanzarote para que puedan conocer Europa y conocer España aprovechando y tomando ventaja de las tarifas bajas garantizadas de REANER. Esto va unido a nuestra ampliación del horario operativo. Como dijimos, el aeropuerto de Lanzarote lleva tiempo con un horario. Las compañías muchas veces necesitan a última hora de la noche que sus aviones puedan tener más tiempo disponible y hemos podido en este caso aceptar la recomendación y la oportunidad teniendo la base de REANER de ampliar el horario operativo, como sabéis, quedará hasta las 2 de la mañana y, bueno, esto es una manera también que tiene el aeropuerto de desarrollarse. En este caso, teniendo la base, todo el aeropuerto tendrá una actividad mayor y creemos que, bueno, para el conjunto del aeropuerto que tiene muchos destinos y ahora mismo una gran actividad y que probablemente este año se pueda cerrar con números muy positivos, sabéis que el año pasado se cerró con prácticamente un 8% de incremento, este año estamos más o menos en el mismo número y yo creo que, bueno, pues con REANER hemos hecho todo lo posible para que su instalación en el aeropuerto, tanto las tripulaciones como los aspectos de mantenimiento y todo lo relacionado con la etapa, que como sabéis, REANER también es muy exigente en los tiempos de escala, puedan operar bien y nada más, estamos encantados de tenerlos por aquí y esperamos que este año cumplan todos sus objetivos. La primera vez antes se lo consultaba al director del aeropuerto que una compañía aérea pues establece base en la isla de Lanzarote que yo recuerde y que el director sepa, efectivamente así es, que va a suponer para la isla, más allá de los puestos de trabajo directos que pueda crear el establecimiento de esos dos aviones que dormirán en esta isla, pues como se ha explicado, en estos momentos hay 18 enlaces y va a haber 12 enlaces más con distintas ciudades europeas, 6 a península, 6 nuevas ciudades en península y el resto son ciudades de Holanda, Irlanda, Inglaterra, Alemania, yo destacaría especialmente la conectividad con Italia, con Venecia y con Milán para una isla como Lanzarote, que presume, yo creo que con razón de ser muy singular, quizás la más singular de las Canarias, lo que necesitamos es conectividad, conectividad aérea, cuanta más mejor, sin duda esto contribuye a ello. Sí quiero decir que la colaboración del patronato, de la sociedad de promoción con Ryanair es similar a la que se tiene con otras compañías aéreas en lo que a acuerdos promocionales se refiere y no existe, porque me consta que flota esa sensación de que existe una colaboración especial con esta compañía de bajo coste y yo quiero dejar bien claro que no es así, reciben el mismo trato o similar que otras compañías aéreas. Por lo tanto, creo que hoy estamos de enhorabuena.